Sian Wier Sian Wier fue un médico ocultista y de monólogo holandés. No se sabe si nació en el año 1515 o 1516, pero falleció en el año 1588. Fue uno de los primeros en escribir y publicar contra la persecución de las brujas. El trabajo más influyente que tiene es sobre las ilusiones de los demonios y hechizos y venenos publicado en 1563. Su trabajo además incluye el falso reino de los demonios que aparecería en 1577. Wier siempre habló de lo inútiles que eran las confesiones a través de las torturas. Siempre dijo que la gente torturada confiesa cosas que son sencillamente fábulas, mentiras y embustes que ni existen ni existirán jamás, ni podrían existir según las leyes de la naturaleza. Además Wier niega que el mismo demonio ponga su poder al servicio de estas, o sea las brujas, y que por lo tanto se verifique realmente sus propósitos y que tenga lugar el pacto de mutuo acuerdo. El demonio lo único que hace es engañar a las brujas, apoderarse de su espíritu. Ahora bien, se comprende que para esto se escoja a la gente más propicia, a los más débiles, a los más melancólicos, a los ignorantes, a los maliciosos, etc. Y como estos abundan más entre las mujeres que entre los hombres, es natural que entre ellas haya más captadas. He conocido varios embrujados que eran a menudo y de diversas formas, trasladados y vueltos de un lado a otro y hablaban idiomas extraños y diversos. He visto a otros de cuyas orejas surgían pequeños animales, algunos rampantes y otros adherentes, y una cantidad de milagros similares que se realizan por el solo intermedio del diablo. Aunque las personas demasiadas crédulas los atribuyen a viejas brujas. Esto es lo que nos decía Jean Wier en su libro sobre hechizados y demoníacos. Otra vez, dándole forma a sus dichos de que el demonio solamente usa las brujas, pero que en realidad vendrían a ser una especie de puros hombres. Para los teólogos, la personificación de Satanás siempre ha sido muy precisa. Su capacidad de metamorfosis lo hace aparecer ya sea como un hombre, el hombre negro, el señor misterioso o como un fraile. También está representado como el bello diablo en el portal de la catedral de Amiens. Para André Guidé y para Francois Marriac, el diablo tiene siempre las facciones de un joven de 17 años. Para los inquisidores, así como para los escultores de las catedrales, el diablo solo puede tener el aspecto de un animal. Y de los más respugnantes, como un puerco, según San Antonio, un macho cabrío, obsceno y maloliente al que debe besarse en el trasero, según informe de los procesos de brujería y las descripciones del sábado. Un gran perro negro para Cornelius Agripa, una bestia espantosa, un dragón gigante, el tifón para San Juan. Y más simplemente, para los brujos del pueblo, una gallina negra o un gato negro. Satanás adopta todas las formas. Varias veces, gente humilde vio venir hacia ellos un jinete que vestía un manto color de muralla, la cabeza cubierta con un gran sombrero de filtro adornado con plumas de gallo. Su conversación era agradable, la de un caballero. Y súbitamente, el aldeano descubría con horror que el noble visitante de rostro famélico, bigotes rectos y densas cejas desordenadas, tenía manos semejantes a las patas ganchudas de un ave. Era, sin lugar a dudas, el demonio. Visible o invisible, Satanás está siempre presente, gracioso o deforme. Dios, animal, viajero en el portal de la mayoría de las catedrales. Satanás se impone a todas las miradas. Dios, animal, viajero en el portal de la mayoría de las catedrales.